Alemania y Taiwán firman un acuerdo de cooperación científica y tecnológica en el marco de la primera visita de un gabinete alemán a la isla en 26 años. La delegación de Berlín está liderada por la ministra de Educación Bettina Stark-Watziner, que durante la firma se mostró bastante receptiva con su homólogo. China, por su parte, ha condenado la reunión, catalogándola de malintencionada. Y como un país libre y democrático, Taiwán va a ejercicio estos derechos donde sea posible en el futuro. Es extremadamente importante para mi ministra y para mi promover la cooperación con la compañía de la compañía. Este proyecto está para mejorar la cooperación en la base de la democracia democrática, El acuerdo abarca la investigación conjunta en varios campos, incluidos los semiconductores y la inteligencia artificial. Sin embargo, China sigue oponiéndose a estos intercambios, ya que considera a Taiwán como parte de su territorio.